¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres con un nuevo video para la Academia de Emprendedores Tu Imperio Digital. En este video estaremos hablando de un tema muy importante, sobre todo para aquellas personas que se han iniciado dentro del mundo de las criptomonedas. Y aquí hoy les voy a mostrar paso a paso cómo poder comprar un Ledger Nano. Prácticamente un Ledger Nano S o X es un dispositivo donde tú vas a tener acceso total y completo a tus criptomonedas. Y aquí en resumen, es un dispositivo que se parece mucho a un USB, el cual te brinda una llave privada donde tú eres el dueño total de tus criptomonedas. Y para poder enviar tu dinero en criptomonedas necesitas una confirmación física. De hecho, los video tutoriales enseñándoles cómo poder utilizar este dispositivo lo voy a hacer más adelante, obviamente cuando me llegue este producto hasta la puerta de tu casa. Si estás viendo este video en noviembre, tienes una tremenda oportunidad porque actualmente hay un 40% de descuento. Solamente se da una vez al año este tipo de descuentos. Pero si tú no logras obtener un cupón de descuento, déjame decirte que no te preocupes porque de la misma manera vale por completo la pena obtener este dispositivo. Ya que de esta manera vas a tener tus preciadas criptomonedas completamente seguras y obviamente vas a ser el dueño completo de tus criptomonedas. En pocas palabras, puedes convertirte en tu propio banco. De hecho, dentro de estos dispositivos no solamente puedes guardar criptomonedas, puedes guardar dólares, puedes guardar oro, incluso en el futuro podrías llegar a guardar títulos de propiedad como el título de tu casa. Así que ya sabes, este tipo de dispositivos donde tenemos las llaves privadas van a ser el boom los próximos años y te acordarás de este video. Así que sin más dilación, te invito a quedarte hasta el final de este video para que veas el proceso de cómo comprar este tipo de dispositivos paso a paso y de manera 100% segura. ¡Y comenzamos! Bien amigos, lo primero que tienen que hacer todos ustedes va a ser dirigirse al enlace que les estaremos dejando en la descripción de este video para que puedan dirigirse a la página oficial de Ledger. Es muy importante que todos ustedes nunca, pero nunca compren un Ledger por Amazon, por Mercado Libre o por cualquier otro medio, ya que este Ledger que tú puedas adquirir por Amazon o por cualquier otra tienda online, tal vez incluso lo puedas conseguir a un precio mucho más bajo o mucho más barato. Pero déjame decirte que estás corriendo un riesgo tremendo porque esos dispositivos que no vienen directamente de la fábrica, que los puedes adquirir de cualquier otra tienda online, incluso más barato, podrían estar modificados. Entonces, imagínate que tu Ledger esté modificado y tú introduzcas tus dólares, tus criptomonedas o cualquier otro activo financiero dentro de este dispositivo, entonces podrían obtener tus llaves privadas y podrían robarte tu dinero. Entonces, lo mejor es hacerlo directamente desde la página web oficial para que no corras ningún tipo de riesgo porque Ledger te va a enviar directamente este dispositivo hasta la puerta de tu casa. ¿Ok, amigos? Entonces, bien, como pueden ver, actualmente estamos celebrando el Black Friday. Como ustedes saben, el mes de noviembre se festeja este evento donde hay rebajas en muchas tiendas online. Por lo tanto, Ledger no era una excepción y actualmente está brindando un 40% de descuento a las personas que deseen adquirir este dispositivo y guardar todo su dinero de una manera completamente segura y obviamente convertirse en tu propio banco. ¿Qué mejor que custodiar por tu propia cuenta todo tu dinero en vez de dárselo al banco y hacer que el banco custodie tu dinero? La verdad es que no tiene sentido para mí. Yo prefiero ser el dueño completo de todo mi dinero y lo voy a hacer gracias a Ledger. Y les recomiendo que todos ustedes también hagan lo mismo. No hay necesidad de entregarle tu dinero al banco cuando tú puedes ser tu propio banco con este dispositivo. Lo único que tienen que hacer todos ustedes va a ser dirigirse hacia la sección de productos. De hecho, nosotros tenemos dos tipos de producto que es el Ledger Nano X y el Ledger Nano S. El Ledger Nano X es un dispositivo que se conecta mediante Bluetooth a tu computadora o también directamente a tu teléfono celular. De hecho, el Ledger Nano X es un dispositivo que tiene mucha más tecnología y obviamente tiene un precio un poquito más caro. Este, varía entre unos 130 a unos 150 dólares aproximadamente. Y el Ledger Nano S cumple exactamente la misma función con la única diferencia que el Ledger Nano S únicamente se va a poder conectar como un USB a tu computadora. Ese no se puede conectar mediante Bluetooth a tu teléfono Android o iOS. Por lo tanto, si estás buscando una opción que te permita manejar tus criptomonedas desde cualquier parte del mundo, te recomendaría comprar el Ledger Nano X. Pero si tú no tienes aún un presupuesto como tal, podrías adquirir el Ledger Nano S que incluso, si no me equivoco, lo puedes conectar con cables, pero solo a dispositivos Android. Así que tienes que tener eso en cuenta. Yo en este caso voy a seleccionar el Ledger Nano X ya que es el dispositivo que yo quiero adquirir porque quiero manejar todo mi dinero desde mi teléfono celular y con este increíble dispositivo. Fíjense que este es el dispositivo que nosotros vamos a adquirir. Si ustedes quieren ver de qué se trata, le pueden dar al botón de Watch Video. Aquí tenemos una introducción de lo que es Ledger. Si sabes inglés, entonces lo vas a poder entender. Pero si no sabes inglés, pues la verdad es que no creo que lo puedas entender de manera correcta. Bien, vamos a minimizar y vamos a comprar ya este dispositivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a dirigirnos a la parte superior derecha. Como puedes ver, ya de manera instantánea me sale la opción para poder pagar. Este dispositivo me está costando 530 soles en la moneda de mi país. Que eso equivale aproximadamente a unos 140, 130 dólares a precio del dólar del día de hoy. Entonces lo que voy a hacer yo es darle aquí al botón de Añadir al carrito para poder comprarlo. Aquí como pueden ver en la página principal tenemos los detalles de este dispositivo. Es un dispositivo 100% seguro donde puedes tener el control total de todo tu dinero. Vamos a darle aquí al botón de Añadir al carrito. Vamos a darle al botón de Checkout. Y de manera instantánea nos va a redirigir a la página de Ledger donde vamos a completar nuestra cuenta. En esta nueva página lo que nosotros tenemos que hacer es rellenar nuestros datos. En este caso voy a colocar mi correo electrónico. Y es muy importante si tú tienes algún cupón de descuento que esté ofreciendo Ledger en estos momentos. Podrías colocar este cupón de descuento. Por ejemplo, ya que estamos festejando el Black Friday en estos momentos que estoy comprando este dispositivo. Podría colocar el cupón llamado Black Friday 20. Si tú estás viendo este video en noviembre te recomiendo que corras y coloques este cupón para que obtengas un 40% de descuento. Vamos a darle al botón de Apply y si colocaste todo correctamente fíjate que me están realizando un descuento por el Black Friday de más de 212 dólares. Estos son unos más de 50 dólares en descuento por estas fechas. Entonces conviene totalmente comprar este dispositivo si tienes algún cupón de descuento. Perfecto, una vez hecho eso ahora vamos a seleccionar la dirección de envío. Es muy importante que todos ustedes seleccionen su dirección de envío correctamente. Ya que este dispositivo les va a llegar hasta la puerta de su casa. Y si colocan la dirección mal no les va a llegar. Le puede llegar a tu vecino o alguna otra persona afortunada. Entonces ya sabes, coloca bien la dirección de tu casa. Ya que de esta manera vas a recibir este dispositivo directamente en la puerta de tu casa. Entonces voy a colocar yo aquí mis datos. Luego en la parte inferior podemos colocar el nombre de la compañía. Esto es opcional. Yo le voy a poner aquí el nombre de una de mis empresas. Vamos a ponerle Diamond Traders. Perfecto. En la parte inferior ya vamos a colocar los datos de nuestra dirección de nuestra casa. Esto lo voy a pixelear porque obviamente son datos personales. Entonces lo que tienen que hacer simplemente ustedes es colocar todos los datos de manera correcta. Primero la dirección de su casa. Luego en la parte inferior nos pide una segunda dirección de nuestra casa. Esto es opcional. Luego más abajo en la parte inferior tenemos el país y luego la ciudad. Y por último el código postal. Ahora, si tú no sabes cómo conseguir tu código postal, la realidad es que es muy sencillo. Simplemente lo que tienes que hacer es dirigirte a Google y escribir en Google código postal de tu ciudad. Por ejemplo, si yo quiero saber el código postal de la ciudad de Trujillo que pertenece aquí a Perú. Aquí de manera instantánea me salen los códigos postales. Y es así como tú consigues el código postal de cualquiera de las ciudades del mundo. Es muy sencillo realmente. Luego aquí vamos a darle ahora al botón de continuar ya que hemos rellenado todos nuestros datos de manera correcta. Entonces vamos a darle aquí al botón de continuar y eso sería todo. Perfecto, como pueden ver ya aquí me salen los datos de envío. Este envío es completamente gratuito y me llegará este ledger aproximadamente entre 3 a 5 días hasta la puerta de mi casa. Aquí tenemos el cupón de descuento a la dirección de mi casa. Vamos a deslizar un poco hacia la parte inferior y le vamos a dar al botón de continuar. Le damos un clic de manera instantánea, nos redirige aquí a la sección donde nosotros vamos a poder pagar usando cualquier tarjeta Visa o Mastercard, ya sea de crédito o de débito. También podemos hacerlo mediante Paypal y también podemos pagar usando criptomonedas. La opción más fácil y la opción que yo les recomiendo es usar cualquier tarjeta Visa o Mastercard, ya sea de crédito o de débito. Pero también podemos pagar con criptomonedas. De hecho yo voy a pagar con criptomonedas, le voy a dar acepto y por último la dirección de envío es la misma que la dirección de factura. Vamos a darle ahora completar con BitPay, ya que yo en estos momentos voy a pagar con Ethereum. Le vamos a dar un clic, aquí voy a preparar el teléfono celular para poder realizar esta transacción. Y dentro de esta nueva página aquí puedo pagar con diversos monederos. Por ejemplo con Coinbase, con Blockchain, con Ethereum Wallet, con Alfa. También tenemos la opción de pagar con Binance y entre muchas otras opciones. Si tú quieres hacerlo directamente desde tu teléfono celular, pagar mediante criptomonedas, seleccionas la opción de BitPay. Vamos a seleccionar y de manera instantánea nos va a redirigir a la sección donde nos pregunta con qué criptomoneda quieres pagar. ¿Quieres hacerlo con Bitcoin, con Bitcoin Cash, con Ripple, con Ethereum o con directamente Tether, que serían los dólares? En este caso yo voy a seleccionar Ethereum, ya que tengo un saldo ahí y quiero invertirlo para poder comprar estas criptomonedas. Perfecto, lo único que tengo que hacer aquí ahora es dirigirme a mi billetera y escanear este código QR. Tan sencillo como lo que voy a hacer en estos momentos. Voy a darle aquí al botón de enviar, escaneo en este caso el código QR. Perfecto, cuando escaneas este código QR de manera instantánea ya te va a salir también cuánto vas a pagar en dólares. Le damos al botón de enviar, le deslizamos y eso sería todo. Ahora de manera instantánea, si tú realizaste el pago correctamente, debería detectarte aquí en la página de BitPay y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Perfecto, como puedes ver no ha transcurrido ni siquiera un minuto desde que realicé el pago mediante Ethereum y ya está detectado. El pago ha sido realizado con éxito, me está costando este dispositivo 318 soles. Y ahora le voy a dar al botón de return to ledger ya para poder finalizar la compra. Y eso sería todo lo que tienen que hacer chicos, como pueden ver comprar tu ledger nano SOX es algo sumamente fácil y sumamente sencillo. Les recomiendo a todas aquellas personas que se han iniciado en el mundo de las criptomonedas que sí o sí obtengan este dispositivo. Ya que de esta manera van a ser los dueños completos de todo su dinero. Recuerden que aquí van a poder ahorrar dólares, van a poder ahorrar bitcoins, van a poder ahorrar Ethereum, más de 100 criptomonedas y en el futuro hasta se podrán almacenar títulos de propiedad y entre otras cosas más. Recuerda que cuando tú tienes tu dinero con esta llave privada, tú eres el dueño de ese dinero. Nadie puede negarte el acceso a ese dinero. Por ejemplo, si tú tienes tu dinero en el banco, ¿qué es lo que podría pasar? Si al banco le va mal, si el banco puede quebrar, te podría poner una restricción de dinero que tú podrías retirar. Por lo tanto, cuando tú tienes tu dinero en el banco, no eres el dueño de ese dinero como tal. De hecho, el banco es el dueño de ese dinero y si quiere te lo da y si no, pues también te lo podría retener. Entonces, una de las opciones más seguras es tener todo nuestro dinero, todo nuestro capital en este bonito dispositivo. Ya que incluso aquí podemos tener millones y millones de dólares. Ese es el tremendo potencial. De mi parte sería todo por este video, chicos. Espero que hayan aprendido mucho y que les haya servido de mucho este video tutorial. Nos vemos en un próximo video con la review de este dispositivo cuando me llegue hasta la puerta de mi casa. Y luego les estaré mostrando el tutorial de cómo es que funciona y cómo es que vamos a almacenar todo nuestro dinero en este increíble dispositivo. Conmigo será hasta un próximo video. Les dejo la mejor energía. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.